hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal de cocina del mundo estamos haciendo una serie de ensaladas navideñas y esta vez ha tocado ensalada guante vamos a prepararlo otra manzana picada manzana verde y una roja acá vamos a poner tenemos uva negra perdón uva rosada en nuestro agua verde un poco de apio picado nuestros pasos y pecanas vamos a echar un poco de orégano yogur griego una cucharada de mayonesa y lo mezclamos una pizca de sal vamos a echar unos dos limones yo creo que es suficiente echarle un poquito de lechuga para que le dé más frescura todavía listo amigos ahora procedemos a emplatarlo unas hojas de lechuga ahí para decorar ahí en nuestro platito servimos toda la ensalada no se preocupen de mi mano que está bien limpio bien en lavada y eso sería todo amigos provecho y y y y